Bueno, y ahí viene lo que es las Naciones Unidas, ¿no? Con sus investigaciones. Y ahí no es el PNUMA, sino es el PNUD. ¿Qué es lo que investiga? Por ejemplo, el PNUD todos los años va a publicar lo que es el Índice de Desarrollo Humano a nivel del mundo, ¿no? Y ahí pone cómo vamos con nuestro país en el Índice de Desarrollo Humano, es decir, las condiciones que ofrece nuestro Estado para que garantizan el bienestar de las personas. Entonces, el desarrollo humano tiene en consideración diferentes elementos que investigan y que van a determinar cuáles son los países que tienen mejor de este Índice de Desarrollo Humano. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que se estudian, no? Son el conocimiento, nivel de vida digno, vida larga y saludable, aspectos de salud sobre todo. La creación de las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible. Esa es otra parte del desarrollo humano, desarrollo sostenible. Llamamos que el concepto de desarrollo sostenible como paradigma irradia, ¿no? Todo lo que es ambiente, todo lo que es sociedad, etc. Participación en la vida política y comunitaria, ¿no? Que hayan 20 más democráticos. Sostenibilidad ambiental, que es lo que rodea al ser humano, que hay las condiciones para poder vivir de forma adecuada, ¿no? Seguridad humana y derechos humanos, promoción de la igualdad y justicia social, igualdad, la equidad. También todo eso se estudia, ¿no? La equidad, lo ambiental, la democracia, el cuidado de la salud. Y hay rankings, ¿no? A nivel mundial, el primer país que tiene las mejores condiciones para el ser humano, para la persona, para el ciudadano, es Noruega. Dos, Suiza, Irlanda, Alemania, ya estos países son los que lo llevan. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Ya en Latinoamérica, excepción de esos países. Entonces, 42, Chile. Chile está en Latinoamérica, en el más alto nivel de desarrollo humano. 48, Argentina. 57, Uruguay. 82, vamos con Perú. Entonces, en ese nivel estamos nosotros. ¿Dónde nos encontramos nosotros?